La primera pregunta, ¿por qué son importantes estas elecciones generales? Pues mira, la importancia que tienen se debe a que estamos en una crisis económica que ya llevamos desde el 2007, o sea, llevamos ya 12 años, que empezaron a decirnos que las estadísticas decían que estábamos saliendo de ella, pero ahora de pronto dicen que no, que estamos volviendo a recaer, y eso ha llevado a una falta de credibilidad en las organizaciones políticas que gestionan lo público, que estas elecciones tienen que lograr borrar esa falta de confianza. No podrá ser en todas las organizaciones que se presentan, evidentemente, pero por lo menos creemos que en la izquierda sí que las personas de nuestra sociedad tienen que volver a tener confianza en que no nos dedicamos ni a la corrupción, ni a decir cosas en el aire, ni a escribir cartas a los magos, sino que nos dedicamos justamente a escuchar qué necesidades tiene la sociedad y procurar, con los instrumentos de las administraciones públicas, atender esas necesidades. Entonces, esa es la importancia de estas elecciones. Algunas pinceladas de lo más importante de las medidas del programa de Unidas Podemos. Unidas Podemos, como la coyuntura, ofrece una posibilidad enorme de formar parte del próximo gobierno, es una situación singular que no siempre se da en organizaciones de la izquierda de la sociedad, pues tiene cosas muy, muy importantes, cosas tan importantes como que hay que ver cuando iniciamos un proceso constituyente para reformar la Constitución. En esa reforma de la Constitución, aparte de conseguir que muchos de los derechos que en ella están reflejados, pero que se han quedado solo en letra muerta, que no han podido pasar a ser realizados en la sociedad, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todos esos derechos tienen todavía faltas de materializaciones, que es también por lo que viene la incredulidad de la gente. Se junta la crisis que les está castigando y que no les está dejando llegar bien a fin de mes, y al mismo tiempo los derechos que están en la Constitución no se han materializado luego en las leyes, porque la Constitución solo es el marco. Pues eso ha dado una situación de incertidumbre y de incredulidad. Pues en el caso concreto de lo que proponemos nosotros es, por un lado, hay que revisar la Constitución, por otro lado, hay que conseguir una nueva ley electoral que permita que se parezca más una persona a un voto, en estos momentos hay votos que valen mucho más que otros votos, hay que conseguir aproximarlo, si no llegan al 100% de la proporcionalidad pura, por lo menos aproximarlo, hay que lograr una situación diferente tanto para la mujer como para la juventud, diferente en el sentido de que la juventud no tenga que irse de nuestro ámbito, de nuestro país a otros lugares para poder vivir, y la mujer que logre una mayor igualdad. No sé cuándo llegaremos a la igualdad, pero por lo menos mayor igualdad que la que tiene en estos momentos. Y luego hay otro aspecto muy importante que hay que lograr, que es una relación con el medio ambiente mucho más respetuosa. Y dentro de ese campo, el tema del cambio climático. El cambio climático no es un asunto que parezca solo y exclusivamente en el mundo ambiental o medioambiental, tiene que estar en el mundo del nuevo modelo productivo. Hay que contar con que la energía para la producción de bienes y de servicios hay que cambiarla. No puede seguir siendo los combustibles fósiles. Y entonces eso va a transformar muchísimos aspectos, tanto de la industria como, por ejemplo, del transporte. El cambio de la constitución que ha mencionado, ¿en qué sentido diría? Pues en un sentido muy sencillo. Uno, que los derechos que la constitución reconozca a las personas que vivan dentro del marco de nuestro estado, de España, se puedan materializar, que no queden solo enunciados en la constitución. En otro, en que tiene que democratizarse aún más la sociedad española. Es cierto que esta constitución logró pasar de una dictadura fascista a una democracia. Pero esa democracia tiene que profundizarse, tiene que ampliarse, tiene que ser más participativa, no solo representativa, que es la que se constituyó con la del 78. Entonces, en ese sentido, es en el que hay que lograr la reforma de la constitución. Y al mismo tiempo, aprovechar para saturar, saturar, suturar, los desajustes territoriales que todavía tenemos. En la España de la dictadura también existían diferencias, no todo el territorio era igual. Existían los foros en Navarra, existían los foros en el País Vasco. No es ese el problema de saturar, de suturar. El problema está en que no tengamos equivalencia a todas las personas con respecto a los servicios que tiene que darnos la administración pública en general. Pues para conseguir eso, hay que conseguir que sea mucho más solidaria en la constitución y hay que conseguir que sea más federal. Es decir, que el gobierno general del estado pueda armonizar mejor lo que hagan las otras administraciones. Las delegadas desde el gobierno general, las autonómicas y las municipales. Que pueda, que tenga capacidad de armonizar mejor esa situación. Porque ahora se han dado casos, en la sanidad, en la educación, se han dado casos de cierta, ¿cómo llamarle?, de cierta dislocación. Que no éramos iguales las personas según en los territorios que estábamos. Pues eso tiene que lograrlo un estado federal solidario, que permita que todas las personas en todo el estado sean equivalentes. A nivel de Segovia, ¿qué propuestas hay? Me refiero antes del Congreso de los Diputados y del Senado. Pues hay una muy importante, que es la política agraria común. Se hace allí en Bruselas. Allí se plasma, por así decirlo. Pero se hace en todos y cada uno de los estados miembros de la Unión Europea. Y la provincia de Segovia, en lo que se lleva hasta ahora de la política agraria común, no le ha ido bien. De hecho, estamos con unos ingresos del mundo agroganadero como un 65% del total de los ingresos medios que tiene cualquier otra persona en España. Entonces, tener unos ingresos de solo el 65% es algo más de la mitad, pero solo el 65% todavía faltan un 35% para igualarse con el resto de las personas de España. Eso no es una situación propicia para evitar o para repoblar, para evitar la despoblación o para repoblar. Eso es un tema muy importante. Que esta reforma que está ahora en marcha de la política agraria común permita tener en el mundo rural, en el mundo que es los dos tercios de la provincia de Segovia vive en el mundo rural, tengan unos ingresos adecuados, como la media del resto de las personas que viven en España. Además de eso, hace falta un sistema de transporte que no sea exclusivamente la carretera. El depender solo de la carretera nos está obligando a consumir combustibles fósiles, generar gases con efecto de invernadero. Como hay que reducir muchísimo esas emisiones de gases con efecto de invernadero, hay que cambiar el sistema de transporte. No podemos basarnos, como está ahora mismo, en la carretera. Hay que conseguir que el ferrocarril haga más papel. Aquí se perdió una línea ferroviaria entre Segovia y Medina del Campo que daba servicio a las poblaciones como tabanera la luenga. Pero también tenemos un malísimo servicio entre Segovia y Madrid por la vía que pasa por el Espinar, que cruza a Madrid por el Espinar. Ahí tiene que incrementarse el servicio, tiene que mejorar el servicio. Solo hay dos trenes al día. Y tenemos una línea cerrada entre la que va desde Burgos, por Aranda, por Riaza, aquí dentro de la provincia, hacia Madrid. Esa se tiene que reabrir. En principio, no se prevé que necesitemos generar nuevas infraestructuras ferroviarias, sino que con esas y con un buen sistema de transporte público colectivo, quizá minibuses eléctricos, nos permitiría poder atender los desplazamientos diarios tanto para el trabajo como para el estudio, como para ir al médico. De usted es uno de los pocos representantes de Izquierda Unida que representa a Unidas Podemos a nivel provincial en todo el Estado español. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Unidas Podemos a nivel de estas elecciones generales desde Segovia? ¿Y un poco cómo está siendo esa confluencia? Bueno, la confluencia es una confluencia compleja como todo lo de los seres humanos. No hay nada sencillo en la vida de los seres humanos. Y son tres organizaciones diferentes. Es Podemos, es EQUO y somos nosotros Izquierda Unida. Cada uno somos, como se suele decir, de nuestro padre y de nuestra madre. Por lo tanto, no somos iguales. Si no seríamos una sola organización, somos tres, somos diferentes. Somos diferentes y nos tenemos que entender. El entendimiento viene ya avalado por el trabajo hecho en el Grupo Parlamentario Estatal, en el Congreso, durante los cuatro años anteriores. Ya que ya ha habido un rodaje, ya se han superado las aristas que pudiese haber. Aún así, todo, hay que seguir teniendo ese cuidado de saber que se va no solo, sino que se va acompañado. Y que hay que mirar también, no solo a lo tuyo, sino a lo que les interesa, a quienes te acompañan. Entonces, esa forma de concebir unas propuestas, pero que al mismo tiempo tienen que tener en consideración las propuestas que hacen tus acompañantes, creemos que para el futuro gobierno de España es muy importante. Porque, a pesar de la ley electoral que favorece el bipartidismo, la sociedad española ha tendido a generar un parlamento con multitud de propuestas. No de dos partidos y al resto poca cosa, sino de cuatro partidos y bastante equilibrados entre ellos. Por lo tanto, va a tener que ser un gobierno que no sea de una sola organización. Y nosotros, entonces, aspiramos a ser una de las organizaciones de ese gobierno. Nosotros, a su vez, somos una coalición. Por lo tanto, vamos a hacer una ayuda a la otra parte, que puede ser que sea un partido unitario, va a ser una ayuda para poder tener las relaciones con el resto del parlamento. Porque nosotros ya llevamos ese bagaje, ese rodaje de saber actuar en una situación plural, no en una situación uniforme. Y ya por último, las expectativas. Pues las expectativas son altas, aunque sabemos, como nos dicen las encuestas y los analistas de encuestas, que hemos llegado a una situación en que las encuestas no pueden acertar porque se decide, hay muchas personas que deciden su voto en el último instante. Por así decirlo, en el día de la reflexión. El día de la reflexión no solo sirve para hablar de otras cosas y no solo de las elecciones, sino que también parece que hay personas que es el momento en que se terminan decidiendo, o incluso ya, ante las urnas, se terminan decidiendo qué votan. Pues ante esa incertidumbre, lo que nosotros pensamos es que tenemos unas opciones altísimas. Porque como ofrecemos una coherencia, una claridad, un estar lejos de las corruptelas, unas propuestas muy sensatas. Otros dicen que son muy utópicas, pero no, nosotros decimos que son muy sensatas. En el sentido de que decimos, hay que reformar la Constitución para que la Constitución y la realidad se aproximen lo más posible. Hay que reformar la ley electoral para que los votos sean lo más equiparables entre unos y otros. Por lo tanto, estamos diciendo cosas muy sensatas. Los que no les interesa oírlas dicen que son muy utópicas. Claro, porque les conviene que el carro siga como hasta ahora, porque les va bien en el carro que hay. Pero les va bien solo a ellos, a muy pocas personas, a la gran mayoría de la sociedad no. Así es que tenemos unas expectativas muy altas. Muchas gracias. Hemos hecho 14 minutos. Mira, casi, casi, clavamos los 15, casi, casi. Perfecto, estoy oyendo los móviles por ahí. ¿Son los tuyos? ¿Es el mío? No, el mío no era. Había uno que no sé quién era, pero estaba yo. Era el mío.